Este jueves 7 de julio se llevará a cabo en la ciudad del evento esperado por muchos, el Barranca Bermeja Centenario Gospel, un concierto en el que estarán invitadas bandas de música cristiana y las agrupaciones internacionales conformadas por la cantante Arisa y Miel San Marcos, artistas reconocidos en la comunidad cristiana y católica. Y todo está ya organizado, tenemos un nivel de expectativa extraordinario, la gente, las personas, inclusive hay personas del Magdalena Medio y de fuera del departamento que quieren y van a estar para este concierto especial porque no es cualquier concierto. Primero porque vamos a adorar al Señor en conjunto en toda nuestra ciudad y segundo porque vamos a estar en familia con una familia que es Miel San Marcos. Miel San Marcos está conformada en gran parte por una familia que aman, que adoran y que sirven al Señor y estarán con nosotros en vivo junto con otras bandas, tanto locales como otras internacionales. Este evento es un espacio para compartirlo en familia entre comunidad cristiana, católica y general que se abre por parte de las iglesias con el apoyo de la alcaldía distrital. Miel San Marcos es lo esperado de la noche, un grupo de personas que hacen parte de la misma familia y que tienen expectativa a los que asistirán. La banda más top dirían los jóvenes, la banda más influyente en este tiempo, más conocida, más reconocida en este último tiempo a nivel de gospel, a nivel cristiano, en Latinoamérica obviamente. Y ellos pues van a estar con nosotros, hay cientos, miles diría yo de ciudades que quisieran tener a esta agrupación familiar que es Miel San Marcos, en su ciudad, nosotros somos unos privilegiados porque creo que estamos en la agenda de Dios aquí en nuestro distrito. Jaime Augusto González, pastor de la Iglesia Centro Internacional Cristiano y de Liderazgo, extiende la invitación para que la comunidad no se pierda este concierto dado para rendir homenaje al Creador. Invitaciones a todos en general, creo que este es un momento crucial, Dios tiene un propósito con nuestro distrito, con nuestra ciudad. Yo personalmente doy gracias a Dios por el Señor Alcalde, por abrir su corazón y decir Barranca Bermeja está abierta a la bendición de Dios y todos juntos, la familia barranqueña, vamos juntos a adorar este próximo 7 de julio con Miel San Marcos, las bandas locales y otras demás bandas donde vamos a levantar el único nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que invitamos a toda la comunidad en general, a los cristianos, a los que no son cristianos, católicos, no católicos, vengan, vamos juntos en familia a levantar el nombre de nuestro Dios. La entrada es gratuita, sin embargo, para poder ingresar se requiere de una manilla que es entregada en las iglesias. El concierto se llevará a cabo este jueves en el estadio de béisbol y a partir de las 3 de la tarde se abrirán sus puertas. ¡Gracias! ¡Gracias!